Seniente Alcalde, Corporación del Ayuntamiento de Segovia y a todos vosotros por asistir a esta fiesta de Nueva Segovia que un año más se puede celebrar gracias a la colaboración del Ayuntamiento, Asociación de Peñas, Peñistas, Comercios, Bares y Asociación de Vecinos de San Mateo. Además, al mismo tiempo, queremos comunicaros que la Asociación va a pedir una reunión con el Delegado Territorial para que nos informe sobre el Centro de Salud 4 y pediros a todos los vecinos y vecinas el apoyo y la colaboración para que las obras del Centro de Salud se pongan en marcha lo antes posible. Aunque hoy ya ha habido una noticia que dentro de este año empezarán las obras. Y ahora nos va a dar unas palabras la Teniente Alcalde May. Buenas tardes, Nueva Segovia. Yo solamente daré la enhorabuena primero a la Asociación y a la Comité de Fiestas por esta estupenda organización, como siempre, y también al Fregonero. Y solo dos cositas. ¡Viva San Mateo! ¡Viva! ¡Viva Nueva Segovia! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y estos dos últimos meses hemos recibido un montón de ayudas por bastantes peñistas. Queríamos también dar las gracias a la asociación por ayudarnos también. Vale. Y... Bueno, que hemos tenido bastantes momentos, hay que reconocerlo, que nos ha dado la bajona, ¿eh? Pero ha salido y mira que bien que esté aquí todo el mundo y nos arreglamos un montón, tanto Jero como yo. Que le ha dado vergüenza. Y... No sé qué más decir. ¡Que gracias a todos! ¡Que viva San Mateo! Voy a presentar al pregónero. Javier Nopezarán está aquí con nosotros para ayudarnos con el pregón. Y nada, un aplauso para él también. Un poquito de por favor, chicos. Hay mucha gente. Eh... Voy a promover con los ganadores de la porra. Ah, eh, no. Primero le vamos a dar... Un regalo a nuestro pregonero, que se lo merece. ¡Bravo, Javi! Aplausos. 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 El siguiente que ha ganado ha sido Miguel Ángel Puga. Que tiene que subir... Como no sé quién subirá. Miguel Ángel. Lo sorteamos otra vez. Lo tiro y el que lo coja. Bueno, pasamos por el siguiente que ha sido Jesús Eko. Ah, va a subir una mujer por aquí. Aplausos. 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 Bueno, y... ¿No está? Bueno, pues si alguien le conoce, que nos avise y le damos el jamón. Aplausos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de reyes, reinas, damas y príncipe y princesa, ¿vale? Aplausos. Aplausos. Empezamos con el rey Rafael Caldevilla, por favor, que suba. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Las flores? Bueno, que vaya si tengo la reina, Sonia Manso García. ¡Tonia! 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 Que suba la dama Fabiola Mate-Carneros. ¡Bravo! 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 camisetas del barrio por si alguien las quiere comprar las tenemos aquí vale, 10 euros baratísimas, lo permitan al barrio preciosas, rosa, gris y ya sería todo que empiece la fiesta y que viva San Mateo y que viva Rosa López